Por una mentira más ¿Qué le hace a nuestra vida? Conservamos el hogar Continuamos la rutina Por una mentira más Llego tarde y tú dormida Corro al baño a quitarme El olor de la mentira Y me acuesto junto a ti Enseguida hago que duermo Sé que sabes pero callas Sé que callas pero entiendes Por una mentira más A la mañana siguiente Prefieres no preguntar Porque sabes que te miento Otro desayuno amargo Y me voy a mi trabajo Otra noche de silencio Allí sola y esperando Esperamos para hablar Y decirnos todo claro Que lo nuestro ya no es nada Que seguimos solo en vano Por una mentira más Por una mentira más Que le hace a nuestra vida Conservamos el hogar Conservamos el hogar Continuamos la rutina Y esperamos para hablar Y esperamos para hablar Esperamos para hablar Por una mentira más Te estás muriendo a mi lado Por una mentira más Te estás muriendo a mi lado Con una mentira más Te estás muriendo a mi lado Tú que sueñas con él Mirando su foto De pronto un suspiro Cerrando los ojos Te dejas llevar Y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas A tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasías Amor tan primitivo amor Amor que a nadie roba el corazón Amor Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasías Amor que encierra 엄청 Amor Cerrando los ojos Te dejas llevar Y sus brazos te aprietan Y en silencio te entregas A tu mente que vuela Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Que a nadie roba el corazón Amor, amor, amor a solas Amor que entregas a una idea Amor para una noche sola Amor que a nada llevarás Amor de tus primeros días Amor que encierra fantasía Amor tan primitivo amor Amor que a nadie roba el corazón Me dicen que te olvide Y vuelva a sonreír Que no vales la pena para mí Que atiendes mis llamadas Por pura compasión Que soy solo un muñeco de cartón Me dicen que despierte Del sueño que viví Que es cierto lo que cuentan por ahí Que estás en otros brazos Mejor que con mi amor Yo callo y se me rompe el corazón ¿Qué le voy a hacer? A veces es así Es cuestión de tiempo Yo no puedo estar sin ti Nadie me dirá Lo que debo hacer Si es cuestión de tiempo Esperaré Me dicen que es absurdo Que solo piense en ti Que hay otras en el mundo Para mí No voy a hacerles caso No pueden comprender Que solo guardo el sitio A una mujer ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? A veces es así Es cuestión de tiempo Yo no puedo estar sin ti Nadie me dirá Lo que debo hacer Lo que debo hacer Si es cuestión de tiempo Si es cuestión de tiempo Esperaré Creía Creía Que llorar Era muy fácil Que bastaba Con pasearme Por la soledad Y el miedo Con sufrir así Con sufrir así Y pensarte junto a mí Creía 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 Que el amor Era una luna Que llorar Era preciso Que lo hiciéramos A duro Nunca imaginé Intentar romper En lágrimas En lágrimas A solas Para llorar Me hace falta Tu aderir Para llorar Quiero aquí Tu compañía Tu compañía Para llorar Me hace falta Tu calor Y hasta el frío De tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar Que vuel Y hasta el frío Y hasta el frío De tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelvas Te pido por favor Te pido por favor Te pido por favor A la caricia Para llorar me hace falta tu alegría Para llorar quiero aquí tu compañía Para llorar me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Te pido por favor para llorar me hace falta tu alegría Para llorar quiero aquí tu compañía Para llorar me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Te pido por favor que vuelva el sol Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Te pido por favor que me prestes una lágrima Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Y hasta el frío de tus pies cuando acaba de llover Como era, como es, te conozco desde siempre, vida mía Yo no tuve que buscarte por las calles Ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire Tú ya estabas en las hojas de mis libros En mis juegos y en mi vida desde niño Te conozco desde siempre, te esperaba Como espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre, yo sentía Hasta el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía hasta tu piel, como era, como es Te conozco desde siempre, vida mía Te conozco desde siempre, te esperaba Como espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre, vida mía Te conozco desde siempre, yo sentía Porque solo a tu lado, soy feliz Porque solo a tu lado soy feliz Quiero ser siempre para ti Porque esta es la primera vez Que me sucede algo así Que me sucede algo así Porque solo a tu lado encuentro más A tu lado siempre quiero estar Porque esta es la primera vez Porque esta es la primera vez En que hallo lo que soñé Te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero, yo te quiero, solo a ti Te quiero, por esto No puedo, dejarlo de decir Como no puedo, dejarlo de decir Porque solo a tu lado soy verdad A tu lado siempre quiero estar A tu lado siempre quiero estar Porque tengo esa sensación Soy feliz junto con tu amor Porque solo a tu lado soy feliz Quiero ser siempre para ti Quiero ser siempre para ti Porque esta es la primera vez Porque esta es la primera vez Que me sucede algo así Te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero, solo a ti Te quiero, por esto no puedo dejarlo de decir Oh, no, no puedo dejarlo de decir Oh, no, no puedo dejarlo de decir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero, solo a ti Te quiero, por esto no puedo dejarlo de decir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero, solo a ti Te quiero, te quiero, solo a ti Te quiero, por esto no puedo dejarlo de decir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme de llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría por no vivir así perdido Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme de llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te irán tanto, aunque sea con un poquito, que uno se conforman hasta con el toque de las manos ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Es que los amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina? ¿Será por qué hay que aguantar el silencio, la herida y disimular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca al cielo mientras está pecando? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Sí, ahora pienso que nunca a tu lado he sido feliz Ya lo ves, me he pasado la vida luchando tan solo por ti Fue por ti Y no creas que estando a tu lado por más de diez años No puse mi esfuerzo por quererte más Te quise en verdad Te quise de más Y aunque sabes que he sido en tu vida El hombre galante, el perfecto amante Y tú esperabas más Lo quise intentar Y no pude más Yo no soy ese príncipe absurdo que soñabas tú Soy el hombre común y sencillo que no quieres tú Soy calor que no enciende tu cuerpo Soy el tonto que muere por ti Tan solo por ti Sí, ahora pienso que nunca a tu lado he sido feliz Ya lo ves, ya lo ves Y no puse mi esfuerzo por quererte más Y no puse mi esfuerzo por quererte más Soy el tonto que no puse mi esfuerzo por quererte más Soy el tonto que muere por ti Yo no soy ese príncipe absurdo que soñabas tú Soy el hombre común y sencillo que no quieres tú Soy calor que no enciende tu cuerpo Soy calor que no enciende tu cuerpo Soy el tonto que muere por ti Yo no soy ese príncipe absurdo que soñabas tú Soy el hombre común y sencillo que no quieres tú Soy el hombre común y sencillo que no quieres tú Soy calor que no enciende tu cuerpo Soy el tonto que muere por ti Soy el tonto que muere por ti Yo no soy ese príncipe absurdo que soñabas tú Te metiste a escondidas, te quedaste dormida Te metiste y después me contaste unas cuantas mentiras Te metiste, te metiste conmigo que vivía tranquilo Te metiste, te metiste en la guarida de un lobo Te metiste, te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos, te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños, te metiste Te metiste en mi corazón, te metiste en mis sentimientos Te metiste, te metiste en mis sueños, te metiste Te metiste en mi vida porque estaba vacía Te metiste, te metiste en mis sueños porque estaba despierto Te metiste, te metiste en mi casa y cambiaste las cosas Te metiste en mis sueños, te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños En el mismo tren Que te aleja de mi vida Se va tan bien mi amor Mi fe Y mi valor Y mis sueños más queridos Contigo viajarán Mi bien No sé qué más te podría decir Qué voy a hacer Cómo voy a vivir Sin ti Sin ti Hundido en el dolor Por favor Por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas No te vayas En el mismo tren Que se lleva tus caricias Se va mi corazón Cosido Cosido A tu pie Y escondida en tu maleta Mi única razón De ser No sé qué más te podría decir Qué voy a vivir Qué voy a hacer Qué voy a hacer Cómo voy a vivir Sin ti Sin ti Hundido en el dolor Por favor Por favor Por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar Por favor Por favor Por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas No sé qué más te podría decir Qué voy a hacer Cómo voy a vivir Sin ti Sin ti Hundido en el dolor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dime que hay todavía esperanza Que es posible volver a empezar Que podemos volver a empezar No te vayas En el mismo tren En el mismo tren No te vayas Cómo voy a vivir